os enseñamos nuestro jardín para que veáis que aquí vamos a hacer una pequeña plantación de boletus ya tenemos la mezcla hecha en esta botella un litro de agua con el sobre del boletus una vez mezclado hemos dejado reposar un poquito y una vez sella un poquito como una gelatina lo echamos aquí como dice el fabricante que hay que hacerlo así una vez tengamos esta mezcla hecha le echaremos hoja de pino para tenerlo bien cubierto vamos esto tenemos nuestras mezclas hechas de turba un poquito de hierba y aquí vamos a poner la hoja de pino hay mucha hoja que puedes recoger aquí tenemos las dos plantaciones la de boletus y la de iscalo esperemos que os haya gustado aquí vamos a ponemos la hoja que nos vamos a hacer con la hoja que les vamos a poner y vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo